El proyecto Entre Iguales es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid. Este proyecto está enmarcado en la línea de convocatoria de población vulnerable y lo que pretende es dar respuesta a unas demandas que puede presentar según qué colectivo. Concretamente en este caso estamos hablando de población joven, concretamente población joven migrante, refugiada y solicitante de asilo, entre otros colectivos. Lo que se pretende a través del proyecto Entre Iguales es fomentar su inclusión social a través de distintas actividades formativas, sobre todo, que se hacen en espacios grupales. Concretamente las actividades las llevamos a cabo en centros educativos o en espacios ubicados en la corona surmetropolitana de la Comunidad de Madrid. Las temáticas son muy variadas y son muy amplias, desde resolución de conflictos hasta convivencia, cómo fomentar el respeto, cómo fomentar el respeto dentro de la familia o dentro de tu grupo de iguales, a educación emocional, participación social y política, mentoring social. En relación con la metodología, los talleres los hacemos de una manera activa y participativa, con muchas dinámicas. Realmente no hay mucha diferencia entre los contenidos que impartimos con juventud y con adultos, pero sí realmente cambia mucho la metodología o las dinámicas que llevamos a cabo o la forma de explicar los contenidos. En sociedades diversas como la nuestra es fundamental comprender y respetar a los demás y tener recursos para solventar los problemas sociales que nos encontramos, como la desigualdad, la pobreza o la discriminación, y luchar por conseguir una mayor cohesión social. En este sentido, la educación no formal no da recetas perfectas, pero sí herramientas poderosas para mejorar nuestra comprensión de un mundo complejo y lleno de incertidumbre.